Hola, ¿qué tal? Recuerden, mi nombre es Laura Cepeda, pues estamos aquí otra vez, muy contentos juntos, me da mucho gusto que visiten mi canal, he tenido muchos comentarios, les agradezco mucho y pues espero que sigamos viéndolos y que sigamos tejiendo aquí muy a gusto. Acuérdense que tejer es un placer. Miren, hoy, el día de hoy les voy a enseñar a tejer este saquito, a ver qué les parece. Es un saquito muy, muy bonito que tanto lo puede usar una persona mayor como una persona joven, ¿sí? Yo les voy a dar ahorita también para que ustedes puedan aumentar las tallas. Pues les voy a dar la lista de materiales para tejer. Son 300 gramos de estambre, de borreguito y lo vamos a tejer con nuestros dedos. Recuerden, amigas, si ustedes no se sienten a gusto tejiendo con su dedo, pueden ocupar un gancho del 12 o del número 15, que eso es lo que va a sustituir a su dedo, ¿sí? Pues comenzamos. Bueno, miren, este saquito se inicia tejiendo por el cuello. Vamos a hacer primero nuestras cadenitas, vamos a iniciar con una gacita así, le vamos a dar vuelta para que nos quede un nudo corredizo. que es en donde vamos a meter nuestro dedo o nuestro gancho. Vamos a empezar a tejer. Cargamos nuestro dedo y sacamos. Siempre, siempre nos podemos ayudar con nuestro dedo gordito. Sus cadenitas deben de quedar parejitas y deben de quedar flojitas. Acuérdense que de regreso aquí va a caber su dedo. Entonces son flojitas las cadenitas y vamos a tejer para esta talla, para la talla 30, 32, vamos a tejer 30 cadenitas, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestras 30 cadenitas. Para empezar nuestra vuelta vamos a tejer una más y vamos a empezar a tejer en la segunda. Como ven ustedes tiene un hoyito arriba y uno abajo. Siempre vamos a ocupar el de abajo. Jalas, cargas y saca los dos. Esta se llama medio punto. Vamos a hacer, este es el medio punto. Tenemos nuestra cadena, tiene un hoyito arriba y uno abajo. Siempre vamos a ocupar el de abajo. Si ocupamos el de arriba se jala y se hace feo. Metemos, sacamos, ya que tenemos dos en nuestro dedo, cargamos y sacamos los dos. Volvemos a repetir. Mete, saca, carga y saca los dos. ¿Sí? Así por toda la vuelta. Como son 30 cadenas van a ser 30 medios puntos. Volteamos para iniciar la otra vuelta. Vamos a meter en el primer hoyito nuevamente tu medio punto. Si ustedes hacen cadena entonces les va a quedar su orilla floja. Entonces nada más voltean su tejido y vuelven a tejer. Esto lo van a hacer por tres vueltas. Bueno, miren, ya terminamos nuestras tres vueltas. Van a contar de esta forma. Uno, dos y tres. Son los hoyitos son los que van a contar porque había personas que me decían que no sabían contar las vueltas. volteamos y entonces vamos a hacer un aumento. El aumento, vamos a poner dos medios puntos en cada hoyito, cada cadena. De esta forma. Uno y vuelven a repetir nuevamente. Sus puntos se multipliquen a lo doble para hacer bien la vuelta de su cuello. ¿Sí? Entonces van a poner dos puntos en cada hoyito únicamente una vuelta para poder seguir tejiendo lo de sus hombros. Les voy a explicar que si es una talla más grande que tienen que hacer más vueltas pero para talla 30 son nueve vueltas. Bueno, miren, yo ya terminé mi vuelta de aumentos. Entonces vamos a iniciar tejiendo ya nada más un punto en cada hoyito. Pero ya con mis 60 puntos. Esto lo vamos a tejer por nueve vueltas. Bueno, miren, amigos, ya terminé mis nueve vueltas. Los vamos a contar de esta manera. Ya les había explicado hace ratito. Esta es mi vuelta de aumento. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ya teniendo mis nueve vueltas que es para talla chica, ya vamos a separar nuestro tejido para sacar nuestra sisa. Recuerden que para talla más grande tienen que tejer más vueltas para que su bata quede más grande. Vamos y punto con punto, punto con punto, con mucho cuidado para que nos queden los dos lados del mismo tamaño. Y aquí vamos a usar uno de estos ganchitos que venden un comercio que sirve muy bien para marcar puntos, para separar sisa. Aquí ya marqué la mitad de mi prenda. Ahora vamos a marcar la cuarta parte. De la mitad parto hacia acá y esta sería mi cuarta parte. La mitad de la cuarta parte es que es esta, sería mi manga. Nada más que nos vamos a subir un punto más para que quede un poquito más grande nuestro talle y un poquito más chica la manga. Y vamos a volver a ocupar otro marcador de puntos. Estos son muy prácticos porque los ocupan para muchas cosas. Miren, ya quedó separada mi sisa ahí. Vamos a hacerlo del otro lado igual. Acuérdense, esto es muy fácil y de esta misma forma acuérdense que se hace cuando tejemos una una chambrita. Ya sacamos la cuarta parte, de la cuarta parte doblamos para sacar la mitad y un punto más hacia arriba. Y volvemos a poner otro segurito de estos. Y ya nos quedó, miren, ya nos quedó nuestro cuerpo y nuestras mangas. Ahora vamos a tejer, recuerden que después de separar nuestra sisa tenemos que tejer un aumento. Nunca nos podemos seguir sin tejer aumento porque entonces nuestra prenda nos quedaría como un tubo. Lo que queremos es que dé una forma de línea A. En este caso, como mi bata es chica, en esta parte de aquí yo voy a tejer cadenas para formar mi sisa como acá, miren, como acá. Son únicamente cuatro cadenitas para abrir un poquito más mi sisa. Porque de otra manera mi bata quedaría muy grande y entonces se vería mal y ya no nos quedaría este modelo. Entonces vamos a empezar a tejer, amigos. Nuestro aumento va a ser de esta forma. Vamos a tejer un sencillo, un punto sencillo y un doble. Y otra vez. Sencillo, sencillo y doble. Al llegar aquí a nuestra sisa, son dos sencillos y un doble. Vamos a tejer el punto que tenemos marcando, aquí nuestra sisa, nos toca un doble. Y vamos a hacer nuestras cuatro cadenitas al aire y seguimos tejiendo del otro lado. Tienen que tener mucho cuidado que se teje el cuerpo porque luego se vienen tejiendo hacia la manguita y ahí ya se me equivoca. Volvemos a tejer uno, uno y un doble. Y así de esta manera, pues miren, vamos a proceder a hacer nuestra terminación. Esta terminación es un medio punto, pero hacia atrás. A este medio punto le llamamos medio punto de cangrejo. Miren, en lugar de tejer, como todo mundo tejemos hacia acá, vamos a tejer hacia atrás. Por eso es que se llama de esta forma. Vamos a hacer un medio punto en cada hoyito, pero hacia atrás. Para que nos quede de esta forma. ¿Sí? Miren qué bonito se ve la terminación. Y no es más que un medio punto de cangrejo. Mete, sacas, cargas y saca los dos. Nuevamente haces lo mismo. Saca los dos. ¿Sí? Y miren qué bonito queda. Esto lo vamos a hacer todo alrededor de nuestro saco y todo alrededor de nuestra sisa. Ahora miren, yo les quiero dar una idea que a mí me ha funcionado muy bien. Amarro dos botones de esta forma. ¿Ya vieron? Se amarra con el mismo hilo que están ustedes tejiendo. Ya que están amarraditos, ustedes más o menos van a calcular la distancia, si más pegaditos o menos, para poderlos poner como broche en su prenda. Miren, vamos a ponerlo aquí en el saquito que acabamos de tejer. Lo meten así. Y la otra parte la meten de este lado. Y no necesitan tener un broche muy elegante, muy fino, muy caro. Y les queda de esta forma. Y si ustedes quieren, los quitan y los pueden usar para otra prenda. Pues espero les haya gustado la clase del día de hoy. Que ya elaboramos nuestro saco. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Acuérdense que no cuesta nada suscribirse. Pongan sus comentarios. Para mí son muy muy importantes esos comentarios sean buenos o sean malos. Porque yo puedo mejorar. Acuérdense que estamos aprendiendo las dos. Tú y yo. Entonces para mí es muy importante que hagas eso. ¿Sí? Pues nos vemos en la próxima. Bye. Bye.